Mi nombre es Luis Miguel Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti Dice, mira, mira, quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cumple, te siento allá Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento, el mar, furia desentada Que al final se cubre en un anda Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento, el mar, furia desentada Que al final se cubre en un alma Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero Y te cumple, te siento allá Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento, viento, el mar, furia desentada Viento, el mar, furia desentada Que al final se cubre en un alma Que al final se cubre en un alma Que al final se cubre en el alma Que al final se cubre en un alma Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento, el mar, furia desentada Y al final se cubre un alma, somos dos, dos enamorados que se dan todo con el alma.